Recuperar el fin, no es que valer, no sé, recuperar el fin. Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, duele hasta matar, duele hasta matar, duele el amor sin ti, todo está en mí. Te quisiera detener el tiempo, la distancia entre nosotros. Pero se pago en la luz del cielo, ya no sale más el sol. Su fragilidad sin ti, cómo superar el fin. Tónde es que la arena, no sé, y ahora tu pecado se fue. Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, duele hasta matar, duele el amor sin ti. Duele hasta matar, duele el amor sin ti, todo está en mí.